Estamos en la Feria Mundial de Cruceros con don Roberto Silleruelo, él es presidente de Puerto Central, gerente general de Puerto y Logística. Bueno, hemos conversado con las distintas personas que han pasado por el módulo de San Antonio, Marca Chile, Puerto Montt, que están en esta esquina, Roberto, y coinciden en lo importante que fue la decisión de llegar a esta Feria Mundial de Cruceros en su versión 2019. Por supuesto, nosotros estamos aquí por segundo año consecutivo y es porque consideramos que es muy importante estar. Hay una buena presencia, además, de este año chilena, lo cual nos alegra. Y yo creo que tenemos que seguir incrementando este tipo de actividades, y no solo como puertos, sino que como país. La actividad de los cruceros es una actividad definitivamente importante para Chile. Tenemos mucho que mostrar, además, en nuestro país, así que ojalá lo sigamos haciendo. A nosotros nos llamó particularmente la atención del módulo de San Antonio, la imagen corporativa, DP World, Dubai Port World, Chile, dice, y está San Antonio metido ahí. La noticia se conoció la semana pasada, pero no sabíamos que estrenaba nueva imagen acá en la Feria Mundial de Cruceros. Lo que pasa es que el viernes recién pasado se produjo el cambio de control en la propiedad accionaria de Puerto de Logística, que es dueña de Puerto Central y de Puerto Lirquén. Y vamos a usar de aquí para adelante la imagen de DP World, Chile, para Puerto de Logística. Ahora, eso, en lo estético, en el tema de fondo, ¿qué se le dice a la gente de San Antonio? Particularmente a los trabajadores en el contexto de esto, que tiene una explicación técnica y económica que no necesariamente todos la entienden, Roberto. Desde la posición del presidente de Puerto Central y gerente general de Puerto de Logística, de la manera más sencilla posible, por favor, ¿cómo se lo explicamos a los sanantoninos, pero también a los trabajadores que, para decirlo en chileno, se ponen saltones con este tipo de noticias, no? No, yo creo que la noticia, a ver, nuestra visión es que es una tremenda noticia para nuestra empresa y para nuestros trabajadores. Ha llegado a la propiedad de Puerto de Logística y a través de ella, de nuestras operaciones portuarias, un gran operador global, que no tengo ninguna duda, tiene mucho que contribuir a nuestras operaciones. Nos van a contribuir en muchas cosas, en la parte operativa, en la parte seguridad, en la parte comercial, va a significar un gran apoyo. Y cosas que nos van a hacer, todas cosas que nos van a hacer crecer. Las contribuciones y las transformaciones que pueda venir a proponer un operador global como DP World en Puerto Central solo nos va a hacer crecer, aumentar nuestra actividad, aumentar el empleo, y no tengo ninguna duda que es algo que va a ser de gran beneficio para nuestros trabajadores. ¿Tienen que estar tranquilos los trabajadores, Roberto? Sí, pero absolutamente. Nosotros hemos estado muy en contacto con nuestros trabajadores desde que se produjo este acuerdo de venta, en los primeros días de enero, hemos mantenido una estrecha comunicación con nuestros trabajadores, con todos nuestros colaboradores, con los dirigentes sindicales de ambos puertos, están absolutamente informados de nuestra parte, de nuestra visión, de qué es lo que significa. Hemos dado un mensaje de tranquilidad. DP World además ha confirmado que no van a haber cambios en nuestra administración. Y por el contrario, lo que van a venir a potenciar son nuestro plan de inversiones, nuestra actividad, incorporar mejores prácticas en nuestras operaciones, eficiencia, el potencial comercial que se genera, ser parte de esta red de terminales de DP World es tremendo. Y todo ello se lo hemos transmitido a nuestra gente, a nuestros dirigentes sindicales, están absolutamente al tanto de todo lo que está pasando. Y como lo hemos conversado con ellos, no hay nada de qué preocuparse, solo tenemos que estar preparados, dispuestos y motivados para poder asumir esta nueva etapa que vamos a enfrentar como empresa, como Puerto Central, como Puerto Lirquén y como Puerto Ylogista. Claro, porque hay un desafío que tiene el puerto de San Antonio en su conjunto, como sistema portuario, también la región, también el país, pero hay un proyecto de Puerto Central, y entiendo que eso se hace más robusto con esta noticia que hemos conocido del ingreso de DP World a Chile. Por supuesto, hay un plan de inversiones que ya está instalado en la compañía, y no tengo duda que Dubai Sports lo que va a venir a hacer es a potenciar dicho plan de inversiones. Y es más, con el poco contacto que hemos tenido durante este tiempo, no solo han transmitido un mensaje de tranquilidad y confianza, sino que nos han pedido a la administración aquí en Chile el poder acelerar dicho plan de inversiones. Así que yo creo que en el corto plazo vamos a empezar a dar noticias y que van a ser muy alentadoras, sobre todo para la comunidad de San Antonio en este caso. Hay cosas que no hay que explicarlas porque de verlas se explican solas, como por ejemplo la importancia que tiene San Antonio para la compañía. Pero también es bueno que el rostro al que se asocia como los dueños de esta industria refuerce esa idea de la importancia que tiene San Antonio el terminal marítimo, pero también su relación con la comunidad, que ha sido una marca, diría yo, de Puerto Central desde que llegó a San Antonio. Sí, yo tengo una visión que eso ha sido más un trabajo de mucha gente. Lo que hemos logrado en San Antonio sin duda que es destacable, porque el trabajo que se ha hecho en conjunto, puertos, ciudad, el alcalde ha sido de gran ayuda, se ha trabajado coordinadamente en distintos proyectos. En el caso específico de este tema de los cruceros, que estamos haciéndolo desde hace un par de años, estamos convencidos que es una... Nosotros lo quisimos hacer y pusimos toda nuestra fuerza para poder llevar los cruceros a San Antonio, porque principalmente creíamos que era la mejor contribución que podíamos hacer hacia la comunidad. Tenemos largo trabajo por delante como comunidad, como ciudad, como puerto. Tenemos muchas cosas donde mejorar. Tenemos que ampliar nuestra oferta, tenemos que mejorar nuestra oferta como ciudad, como provincia, como comunidad. Y no tengo ninguna duda que lo vamos a hacer, porque está todo el mundo muy motivado y este trabajo coordinado que se ha logrado efectuar, no tengo ninguna duda que va a ser un éxito en el futuro. Esperamos eso también, por el bien de la compañía, de sus trabajadores y a través de eso de San Antonio. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Muchas gracias a Roberto Sillorolo, presidente de Puerto Central y gerente de Puerto de Logística, conversando con nuestro equipo de prensa en la City Cruise Global 2019, acá en Miami. Gracias. 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 Gracias.